Música Buenas tardes, iniciamos una nueva edición de nuestro programa de entrevistas Mi Pymes en Acción producido por la Comisión de Mi Pymes de la Sede Lima del Colegio de Ingenieros del Perú transmitido a través de la plataforma de Ingeniería TV de la Sede Lima del Colegio de Ingenieros del Perú Antes de iniciar el tema del día de hoy y presentar a nuestra invitada queremos brindar un saludo fraterno al capítulo de Ingeniería Química y a todos los ingenieros químicos por el Día del Ingeniero Químico Peruano que es este día 22 de enero Un saludo fraterno de parte de la Comisión de Mi Pymes y de la Presidenta Caterin Cruz Continuando el día de hoy, tenemos el tema Sostenibilidad y Regulación Ambiental en las Mi Pymes Tenemos para ello nuestra invitada, la ingeniera CIP, Gladys López Rivadeneira Muchas gracias Mariela, quiero agradecer a la Comisión Mi Pymes por esta invitación de hablar un tema tan interesante que es la sostenibilidad y la regulación ambiental en las pequeñas y medianas empresas y también en las microempresas, porque en realidad ya la tendencia a la sostenibilidad ya es un hecho que vamos a tener que realizar, entonces con mucho gusto espero que sea de gran utilidad a las empresas que nos están escuchando Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir un poco con nosotros el conocimiento que usted viene presentando ante su trayectoria Entonces, para ello vamos a empezar un poco comentando sobre la experiencia de la ingeniera Gladys La ingeniera Gladys es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Agraria La Molina con maestría en Ciencias Empresariales en la Universidad San Ignacio de Loyola y especialización en Medio Ambiente y Restauración de Ecosistemas Terrestres de la Pontificia Universidad Javeriana Colombia Es fundadora y gerente general de la consultora ambiental Forex Soil SAC Posee más de 20 años de experiencia liderando equipos multidisciplinarios estudios de impacto ambiental, programas de reforestación para diversas entidades y empresas de sector público y privado Asimismo ha realizado una importante labor institucional como empresaria profesional en restauraciones de ecosistemas y capacitación de temas ambientales y forestales Siendo miembro consultor de la Universidad de San, Universidad Agraria La Molina Asimismo presenta periodos que actualmente como asambleísta y miembro de la Comisión de MIPIMES del Consejo Departamental de Lima ya ha brindado conferencias internacionales sobre temas ambientales de restauración de ecosistemas en países como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia Entonces, conozcamos un poco más de la ingeniera Gladys y nos pueda comentar también justamente sobre el tema de los estudios y todo el emprendimiento que usted ha venido llevando durante estos años lo que corresponde en la parte ambiental Claro, sí Bueno, un poco para dar a conocer mi empresa empezó también como una pequeña empresa con un emprendimiento de reforestación instalando viveros en actividades petroleras y de ahí fuimos restaurando muchos suelos deteriorados por esta actividad y es ahí donde ya viene el boom del medio ambiente y comienza a haber esa demanda en el estudio de impacto ambiental y tuvimos la gran oportunidad en esos momentos de participar en proyectos de gran embregadura como era el proyecto de gas de camisea, por ejemplo fue uno de los proyectos emblemáticos participar también en el estudio de impacto ambiental de gasoducto de camisea y así en varios estudios que fueron de bastante relevancia en ese momento ¿De hace cuántos años más o menos estamos hablando? Bueno, estamos hablando ya hace más de 20 años donde todavía no había una legislación ambiental muy desarrollada como ahora, ¿no? tan exigente pero aún así la ingeniería forestal me sirvió para poder desarrollarme en este ¿no? en el campo y también dar oportunidad a muchos profesionales que en ese tiempo también me ayudaron bastante, ¿no? con la empresa y formar así todo un equipo, ¿no? Claro Entonces, conociendo un poco más de su trayectoria podríamos ya empezar a revisar lo referente con respecto a las pymes, ¿no? ¿Cómo usted definiría la sostenibilidad en el contexto de las MIPIMES? ¿Y por qué cree que es importante para una empresa hoy en día? Bueno, en realidad empezando porque las MIPIMES o las pymes también en general tienen una importancia de gran envergadura porque contribuyen como el más del 60% del PBI a nivel local e internacional globalmente también, ¿no? Vemos que en las últimas encuestas por ejemplo de las encuestas de los hogares el ENAO vimos que en el 2021 las empresas, las pymes en realidad fueron tuvieron una relevancia del 98% de participación dando trabajo a más de 43% de la población económicamente activa, ¿no? Por eso la importancia en realidad de que las pymes puedan ir hacia la sostenibilidad desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas podemos definir que la sostenibilidad no es más que las actividades que realizan ¿no? la del compromiso que tienen las empresas de poder generar un impacto positivo, ¿no? tanto en el aspecto social ambiental y económico y las ventajas son muchas, ¿no? porque ya se está viendo en otros países que las empresas que trabajan sosteniblemente también tienen que mejorar sus implementar sus procesos de manera sostenible creando así una este gran ¿cómo te voy a decir? este económicamente impactan porque generan menos costos y aparte se vuelven empresas muy serias creíbles y se abren mercados no solamente locales sino internacionalmente esas son todas las ventajas que puede tener ahora las empresas que optan por la sostenibilidad ¿no? Claro para nosotros es muy importante iniciar este año justamente el programa de Mi Pymes en Acción tocando este tema un tema tan relevante como es la sostenibilidad y en sí también un poco sensibilizar sensibilizar a nuestra audiencia a los ingenieros que trabajan ya sea en pequeña mediana empresa el tocar este tema y profundizarlo más ya que es la tendencia la tendencia del mercado es la tendencia para proteger nuestro medio ambiente y bueno continuando con las preguntas también podría mencionarnos de repente algún ejemplo específico ¿no? de alguna pyme para que pueda reducir su huella de carbono o adaptar prácticas comerciales más sostenibles claro de repente para los que no conocen qué es la huella de carbono que hay veces también ¿no? es nuevo para nosotros esos términos la huella de carbono empezaré por ahí es es un inventario de los gases de efecto invernadero según el protocolo de Kioto ¿no? son los gases que que se genera en una empresa o en todo el ciclo de un producto hasta el término de ese producto los más conocidos son seis ¿no? uno de ellos es el dióxido de carbono el óxido de nitroso y así hay varios fluorados que son seis en realidad y el más importante y el más nocivo es el CO2 el que se trata de reducir ¿no? ¿por qué? porque es el que dura más en la atmósfera y en las zonas acuáticas en los mares en los lagos ¿no? entonces se tiende a poder ¿y cómo podemos reducir este? ¿cómo las pymes pueden reducir eso? ¿no? con prácticas hay veces muy simples como por ejemplo separando los residuos que genera su empresa ¿no? de repente hemos visto los tachos de colores donde podemos el cartón el papel en un lado los plásticos las botellas de plástico de vidrio y así ¿no? de repente las pilas que son consideradas como material peligroso también dando una política a los colaboradores en el ahorro de la energía usando de repente focos ahorradores que a la larga en realidad inicialmente son caros pero después a la larga lo ves ¿no? este reflejado en tu recibo de luz el reciclaje del agua también ahora hay caños inclusive muchos ahorradores que han salido donde puedes usar justamente el agua otra es promoviendo de repente también el uso de las bicicletas si tienes a tu personal que vive cerca medianamente cerca a la empresa dándole de repente una opción de un horario para que pueda movilizarse o también veo que en otras empresas por ejemplo a través de un ómnibus que con combustible de gas ¿no? pueden llevar a su personal y traer para que cada uno no se movilice libremente y generando de esa manera bajando tu huella de carbono ¿no? y así hay varias actividades como también la participación que lo voy a decir más adelante en de repente en recojo de plásticos ¿no? de los mares donde participan y concientizan a su personal ¿no? hay varias formas de bajar la huella aplicarlas en la empresa y formas sencillas como indicas ¿no? simples que también eso a veces solamente se pensaba que era reciclaje pero no solo reciclajes también parte de la reducción de la huella de carbono ahora tiene un nombre de mayor envergadura que antes simplemente le indicaban ese reciclaje ¿no? y tal vez eso de ahí ponerlo en práctica ¿no? como muchos no lo realizan exacto y podría de repente indicarnos ¿cómo priorizaría la inversión de prácticas sostenibles en un entorno empresarial con recursos limitados ¿no? ¿qué estrategias se podrían implementar para ratizar un equilibrio entre la sostenibilidad y la rentabilidad? claro sabemos que ya pues para las pequeñas medianas empresas inclusive las microempresas es es estando es agobiante ¿no? permanecer en el mercado porque por estadísticas hay empresas que no llegan ni siquiera a los 5 años ¿no? porque hay veces uno hace un emprendimiento pero no sabe cómo manejar sus operaciones dentro de dentro de la de la empresa más aún abunados en el tema el contexto informal y no tienes recursos financieros que te ayuden entonces todo esto bajo este contexto en realidad deberíamos ir a un modelo más sostenible ¿no? hay formas hay formas de llegar a un modelo más sostenible reduciendo por ejemplo este como te des anteriormente los gastos ¿no? este de energía ¿no? ahorrando energía también mejorando tus procesos internos dentro de la empresa empoderando a tus trabajadores ¿no? concientizando el cuidado del medio ambiente entonces este y yendo a la sostenibilidad en realidad hay maneras ¿no? no asesorándose bien también por ejemplo tenemos este hay oportunidades también que ofrece el ministerio de la producción donde tiene mapeado a todas las empresas formales a las micro pequeñas y todos los tamaños de las empresas donde invitan a capacitaciones sobre este tema ¿no? de cómo poder ir a la sostenibilidad cómo puedo manejar mis recursos mi personal y también hay inclusive financiamiento ¿no? en el caso mío por ejemplo yo logré un financiamiento ¿no? a través de Innovate Perú ¿no? para mi empresa para poder tener este la ISO 9000 ¿no? ISO 45000 entonces me financiaron entonces hay formas ¿no? a través de la cámara de comercio donde hay cursos gratuitos solamente hay que buscar ¿no? hay que buscar y hay que estar al tanto de las tendencias también ¿no? las exigencias ambientales y cómo puedes tú capacitar a tu personal ¿no? claro y saber que instituciones te pueden brindar algún apoyo económico ¿no? más allá que de repente tú como empresa si quieres o tienes toda la disposición de poder invertir en sostenibilidad pero te falta el recurso financiero entonces si hay empresas o instituciones peruanas que pueden apoyar a esta a promover es implementar la sostenibilidad dentro de tu empresa pues bienvenido sea ¿no? y saber sobre todo como tú nos indicas y vamos a hablar un poquito más adelante ¿cuáles fueron de repente las dificultades ¿no? todo lo correspondiente en el caso de tu caso de emprendimiento ¿no? exacto así es ¿no? y bueno ¿cómo se abordaría tal vez la sensibilización y la capacitación del personal sobre prácticas sostenibles ¿no? regulaciones ambientales en una pyme ¿no? ¿cuáles podrían ser de repente la manera como la empresa podría abordar este tipo de capacitaciones ante el personal ¿no? claro en realidad este desde el punto de vista todas las empresas que son por ejemplo desde el rubro textil manufacturero pinturas todas las que puedan causar un impacto en la salud y en el entorno ambiental tienen que están obligadas a ser un instrumento de gestión ambiental ¿no? y por tanto el personal o el gerente empezando desde la cabeza tiene que tener esos conocimientos porque por decir te explico ¿no? hace dos semanas nos llamó una empresa de calzado ellos hacen el acabado de calzado de pintura donde nos dicen ingeniera nos ha caído la UEFA dicen ellos claro el organismo fiscalizador ambiental y nos quiere poner una multa pero nos ha dado un plazo nos dieron un plazo para podernos poner a derecho porque nuestra obligación ellos no sabían que tenían que hacer o sea que tenían que tener una certificación ambiental para los procesos porque estaban ¿no? este el documento dice que están botando humos pues nocivos ¿no? al entorno sobre todo este hay casas al costado viviendas y también dentro ¿no? de su personal o sea evitar la contaminación por eso es que la legislación tiene que conocerlo los empleados sensibilizarlos desde el punto de vista personal ¿no? porque si tú personalmente te sensibilizas cada uno también no solamente por la empresa sino también donde vayas asistes en un grupo de amigos asistes en tu casa ya tienes la responsabilidad o sea la conciencia la conciencia ambiental de cuidado ¿no? este en tu empresa y en todo lugar ¿no? entonces yo pienso que debe empezar desde el de esta la participación también de la empresa en estos como te decía implantaciones ¿no? implantaciones forestales por ejemplo para el día del medio ambiente muchas empresas nos llaman para decir ingeniera queremos hacer un plan de reforestación por decir si tú plantas por decir una cazoharina ¿no? estás con una plantación de una cazoharina al año una cazoharina te absorbe 21 kilogramos de CO2 ¿no? y si siembras 13 cazoharina ya tienes una tonelada de absorción de CO2 que estás ¿no? este ayudando al medio ambiente a no a que este ¿cómo se llama? este gas nocivo esté en el medio ambiente entonces de esa manera estás bajando tu huella de carbono y estás sensibilizando al personal ¿no? a tu personal a tus colaboradores para que ellos también son como reflejos ¿no? participando como te digo también uniéndose a estas campañas que hay de recojo de plásticos de las playas y así de esa forma hay veces no es tan no es tan o sea no inviertes mucho pero pero tienes impacto y también lo más importante es que también tienes a través ahora bueno de los medios no es no es marketing pero es la responsabilidad que tú tienes que hacerla conocer fuera para que también tus clientes crean en ti ¿no? crean en tu empresa de que está trabajando responsablemente con el ambiente y también con las personas ¿no? del entorno claro es todo un trabajo de sensibilización y de compromiso que tienes que llevar a tus colaboradores ¿no? y como tú dices no solamente de repente una pizarra una presentación va a ser digerible para que ellos tomen conciencia sino la acción la acción a través de campañas en la práctica la práctica en la práctica eso te queda mucho más ¿no? sí así es y con respecto a las oportunidades económicas que las pymes podrían aprovechar al implementar ¿no? prácticas sostenibles y cumplir con regulaciones ambientales como cuáles podrías de repente reducir penalizaciones claro ¿qué le podría como oportunidad económica comercial también ¿no? como empresa sostenible ¿qué nos podrías comentar al respecto? claro o sea ahora la sostenibilidad y la rentabilidad están de la mano ya la tendencia este ya a la sostenibilidad ya no es lujo solamente de las grandes empresas ahora todas tenemos que de una u otra manera ir o sea poco a poco irnos adecuando a la sostenibilidad entonces por lo tanto tiene muchas ventajas la ser sostenible ¿por qué? porque ahora el consumidor es mucho más este mucho más exigente ve y dice ah esta etiqueta viene de bueno este producto me viene de productos que no contaminan en el ambiente y lo compra como el caso por ejemplo te decía ¿no? un ejemplo de Natura los productos de Natura antes había productos cosméticos mucho más grandes ¿no? pero Natura optó por ser sostenible entonces es responsable con los proveedores que son las comunidades de los bosques de Brasil donde le proveen las semillas las plantas para que ellos puedan generar su producto y aparte es una empresa responsable social porque también da trabajo a personas de bajos recursos y no hace discriminación ¿no? de género o sea involucra entonces esa empresa es seria y hay muchos ahora las tendencias de los milenios inclusive compran esos productos que son de origen sostenible entonces eso es lo que es lo que queremos dar es lo que va a ser la tendencia en el mercado ¿no? las que no y las que están contaminando y siguen contaminando van a desaparecer ¿no? lastimosamente entonces esa es la tendencia ¿no? de la responsabilidad y las ventajas que tiene ¿no? así es ser sostenible es cierto muchas empresas tienen que coger el compromiso tomar el compromiso poco a poco con respecto a este tema tan importante como es la sostenibilidad ¿no? y que mejor que aquí una vitrina y bueno todos están invitados también a decirnos sus proyectos sostenibles ¿no? porque hay muchos emprendimientos que trabajan verdaderamente proyectos en la selva proyectos en todas las zonas del Perú netamente con productos sostenibles ¿no? e incluso algunos desde sus bajos recursos intentan implementar algún proceso sostenible dentro de sus empresas ¿no? entonces todos están llamados y bienvenidos aquí en la comisión de mi PYME para que puedan también como una vitrina puedan este difundir sus proyectos sostenibles ¿no? y bueno también vamos a hablar un poquito sobre la consultora que presentas actualmente ¿no? que es Forest Soil SAC ¿no? que ya como nos comentas es un emprendimiento que tú has venido formando a lo largo de los años ¿cuántos años más o menos tiene la consultora? ¿no? y ¿qué es el alcance que tú planteas a través de este emprendimiento? Claro tenemos más de 20 años trabajando Forest Soil se inició bueno con trabajos como te decía inicialmente contratada para una empresa petrolera donde ¿no? había retos que cumplir de veía pues de suelos degradados impactados por la actividad petrolera y tú tenías que buscar o sea me decían tienes que buscar las plantas apropiadas para que puedan crecer en esos entornos ¿no? de contaminación entonces es ahí donde uno se vuelve pues uno tiene que imaginarse generar todo lo que aprendió la universidad inclusive leer y ponerse sobre la marcha investigación in situ ¿no? o sea así rápidamente para poder tener soluciones y es así donde empezamos nosotros con proyectos de reforestación ¿no? de restauración todos estos lotes petroleros ¿no? de campamentos abandonados por muchos años y fue un boom ¿no? fue la primera vez que en realidad en ese tiempo todavía no había con mucha fuerza como te decía los estudios de impacto ambiental ¿no? las empresas trabajaban irresponsablemente tiraban la basura te encontrabas pues llantas botadas en cantidad carros desusados nada nada se reciclaba nada se rehusaba todo se botaba y entonces es ahí donde ya empieza ya en los pocos años ya con estas convenciones de medio ambiente la legislación la legislación creció y por eso pues se me llamaban a mí entonces yo decía pero la parte ambiental entonces yo tuve que formarme empresa así rápidamente y generar pues este como los estudios de impacto ambiental son estudios multidisciplinarios tenía que buscar tenía que buscar a los mejores profesionales en ese tiempo ¿no? desde geología sociólogo hasta arqueólogo llevábamos ¿no? a la zona y bueno yo como forestal y todas las carreras para poder y ahí me vi embarcada ¿no? ya en un estudio muy grande que fue este el estudio de impacto ambiental tanto en la época de Shell cuando viene a Bajo Urubamba Cusco para poder explotar el gas y después cuando ya viene Plus Petrol ¿no? este donde ya este consolida el gas de camisea y bueno lo trae a Lima ¿no? entonces son y así muchos estudios grandes donde tenías que afrontar retos ¿no? de campo de quedarte mucho tiempo pero sentía que me faltaba también como empresa a veces nos emocionamos y formamos nuestra empresa y decimos ¿y ahora qué? entonces tuve que llevar una maestría ¿no? empresarial para ver el tema de costos de contabilidad ¿no? tener una idea no iba a ser una contadora sino tener una idea de presupuestos de marketing cuidado de personal capacitación y así he ido poco a poco mi empresa consolidando teniendo también los ISO 9009 de calidad ISO 9001 y también el ISO 45000 de responsabilidad social entonces para poder nosotros entrar a estas licitaciones grandes hay que invertir ¿no? hay que invertir y hay que seguir es todo un camino no es fácil hemos tenido que tener muchos retos afrontar muchos retos y salir ¿no? claro qué importante es que cuando te apasiona el tema y sobre todo cuando nace como parte de tu carrera que es ingeniería forestal ¿no? puedas ir aprendiendo también de aquellas otras carreras porque tú me indicas que es multidisciplinario ¿no? así es entonces son diferentes perspectivas por cada ingeniero ya sea geólogo ya sea un ingeniero ambiental que aportan y que confluye todo en un proyecto ¿no? y es algo que a veces estimula un poco eso también con el tema de las pymes ¿no? ingenieros colegiados ingenieros también que deseen realizar sus propias consultoras y a veces es un poco complicado llegar a un mercado que de repente tú solamente estás limitado a una especialidad y de repente abarcando un poco más con respecto a otras carreras y uniéndote con otras carreras tal vez puedas lograr mucho exacto uniendo esfuerzo ¿no? y también bueno se le da oportunidad a estos profesionales porque también ellos están posicionados en otros trabajos también algunos formaron su consultora con el tiempo ¿no? es así uno se multiplica ¿no? entonces y te quedas reconfortado porque también no solamente hiciste buenos trabajos sino también formaste gente y están trabajando también en esta actividad ¿no? que nos apasiona que es el cuidado del medio ambiente ¿no? la responsabilidad que tenemos así es ¿no? y justamente nos comentabas ¿no? que durante el proceso se presentaron ciertas dificultades ¿no? y supongo que no solamente dificultades en cuanto al tema logístico financiero ¿no? y de repente ¿qué cosa te incentivó a poder seguir avanzando ¿no? sí en realidad sí sí ha sido una lucha bien grande ¿no? la suerte que hemos tenido bueno que he tenido en la consultora es de que nosotros empezamos bueno con muchas con empresas ¿no? exigentes desde un comienzo hay veces empiezas pues generalmente dando servicios pero estos son servicios grandes entonces había cierta facilidad que me daban las empresas ¿no? las empresas para poder yo financiarme autofinanciarme me daban adelantos pero después ya llegó un momento en que también ya se acaba el mundo de la petrolera y justamente tú tienes que ver tienes que tener un historial crediticio para que te puedan prestar dinero y poder tener este esos brazos financieros para poder tener poder seguir adelante con estos proyectos grandes y también te piden ahora son mucho más exigentes te piden seguros de todo tipo porque son trabajos muy de bastante riesgo ¿no? para todo tu personal todos los seguros habidos y por haber sobre todo trabajando en zonas muy remotas ¿no? que a veces tienes que llegar tres días en bote para poder llegar al lugar y poder hacer estos estudios o estos trabajos también de reforestación pero hemos podido mira seguir adelante y con el tema también como te bueno antes de esta charla te comentaba de que hay veces como mujer este te discriminan ¿no? pero en ese caso la verdad que no no tuve no tuve muchas dificultades y que optaron por una mujer para una actividad petrolera al inicio ¿no? pero después ahora ya veo con gran agrado de que hay muchas mujeres trabajando en mineras en petroleras y en todas las actividades y me alegro bastante porque en el tiempo que yo estaba no había muchas oportunidades ¿no? para para nosotras las mujeres ¿no? claro y para eso doble reto ¿no? es doble reto doble reto porque eres una de las primeras mujeres que estuvo ahí en este mundo del tema petrolero forestal así es como pionera tal vez y eso es algo que hay que destacar ¿no? en general Gladys sobre todo la experiencia que vienes ganando y también vienes transmitiendo ¿no? a las nuevas generaciones sobre todo lo que has venido llevando ¿no? durante ese proceso ¿no? y algunos incentivos económicos tú me comentabas que era también por ciertos programas que pueden haber parte del estado ¿no? ¿cómo de repente pudiste tú llegar a algún financiamiento que tan difícil es puedes de repente aconsejar a los emprendimientos de que postulen este tipo de programas en tu perspectiva? sí, justamente hay que asesorarse debidamente y hay que estar al tanto de los programas que hace por ejemplo produce y hace mucho tiempo viene el Ministerio de la Producción a través de un programa para las micro y pequeñas empresas viene dando capacitación en todos estos temas contables temas de cómo llevar tu contabilidad cómo mejorar tu o sea cómo capacitar a tu personal y diferentes temas que te ayudan ¿no? hay que buscarlos nada más como te decía por ejemplo la Sociedad Nacional de Industria la Cámara de Comercio casi todas las cámaras en Lima solo que hay que darse el tiempito o de repente tener a alguien que nos apoye en la empresa si tú no lo puedes porque hay veces el gerente estoy pensando más en buscar el trabajo pero delegar a alguien para que te pueda buscar toda esa información y también estar al tanto de la legislación ¿no? para que tu empresa no reciba multas o no lo cierren con el caso de esta empresa que te conté inicialmente ¿no? la cerraron porque en realidad tenía desconocimiento que tenía que hacer un estudio de impacto ambiental y lamentablemente pues costoso es más es más este más probable que hagas tu inviertas en realizar tu instrumento de gestión ambiental que te pongan una multa de miles y miles de soles ¿no? entonces sí hay que buscar hay que ir yo también y me iba participaba en la Cámara de Comercio buscaba y también puedes ayudarte con hay grupos grupos de empresarios que también están en ese tema ¿no? qué interesante y qué bueno para que podamos ir tomando nota y poder también prestar mucha atención cuando uno quiere ser una consultora ¿no? una consultora y desarrollar este tipo de temas ¿no? y bueno para ya ir finalizando ¿cuáles crees que serían las tendencias futuras de sostenibilidad y regulación ambiental? ¿no? ¿cómo estas podrían afectar a las MIPIMES a las PIMES ¿no? y bueno ¿cómo se deberían preparar para enfrentar estos cambios? claro sí debemos estar preparados en un mediano y largo plazo ¿no? porque por ejemplo las tendencias muy fuertes es la economía circular ¿no? la economía circular es la que va es la que prácticamente es la que alarga ¿no? alarga la vida del producto de repente pues tú puedes hay una oportunidad a través de los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? que tenemos al 2030 te da muchas oportunidades para las PIMES de poder de repente reciclar rehusar o hacer este tipo de como están haciendo unas pequeñas empresas ¿no? por decir el caso de Casablanca de una ingeniera agrónoma ¿no? de la Molina que a través de que era ella pues era muy de crianza de Cuy y a través de las excretas del Cuy ha hecho el viol ¿no? y el viol y los vende por litros en botellas y le va muy bien y también utiliza esas excretas para poder hacer fertilizantes o compost ¿no? y le va súper bien hay personas como en el caso también de otra empresa que a través de la cáscara del huevo ha hecho una una vitamina a base de calcio y que se vende ¿no? se vende a nivel del país e internacional también y hay muchas experiencias en las cuales tenemos que ir pensando las pymes cómo podemos ir abordando esos temas de repente el reciclaje que puede también puede ser una ayuda si tú lo reciclas bien y lo clasificas puedes venderlo y eso es un aporte también para la para para tu empresa y también de paso bajas la huella de carbono y la economía circular por como te digo es la tendencia ahora ¿no? de muchas empresas que ya a través de las ropas usadas también están generando empresas ¿no? por ejemplo como veíamos antes el alquiler de ropa en otros países es fuerte ya no quieren hacer más ropas y ropa ¿no? el alquiler de esto y así y también bueno aparte de la economía circular tenemos también a la energía eólica la energía base de es la tendencia ¿no? de generar energía a través de la fuerza del aire también de las fuerzas de las olas todo eso se está investigando y es la tendencia ahora ¿no? inclusive en la última reunión que hubo que hemos tenido en diciembre de la COT26 donde ya las empresas petroleras no van a seguir sacando petróleo tienen que buscar otras opciones mucho más limpias y rentables para poder vender ¿no? entonces en todo caso ya no pueden seguir con los mismos han suscrito inclusive este muchas empresas grandes y han suscrito su compromiso de bajar sus emisiones ¿no? de gas de efecto de invernadero que dañan tanto y tenemos esa la otra tendencia es que también el consumidor como te decía anteriormente ya se va a volver más exigente no te va a comprar si esos productos vienen pues de matanzas de animales o de productos químicos o de repente que estás contaminando el ambiente ¿no? entonces no van a comprar esas son las tendencias que tenemos que tener bien claro hacia dónde viene la economía ¿no? y tenemos que ir hacia ese lado no va a retroceder o sea no vamos a y también la otra es de unirse ante estos problemas globales se van a unir muchas empresas se van a tener que unir para poder hacer frente a estos desafíos de cambio climático cambio global ¿no? entonces esas son las tendencias para lo que se viene en este año ¿no? ¿y los retos que deben enfrentar sobre todo las pequeñas medianas empresas si no vamos a desaparecer así es ¿no? exacto y un poquito para tomar en cuenta y bueno iniciar este año estamos justo enero 2024 entonces iniciamos este año un poco enfocados en estos temas temas de sostenibilidad tan importante para la industria ¿no? para las pequeñas medianas microempresas y grandes empresas en general ¿no? agradecemos a la ingeniera Gladys Gladys López Rivadeneira por su participación el día de hoy y nos puedas brindar de repente algunas palabras de despedida y también donde te podemos encontrar si te quieren contactar a través de las redes sociales sí justamente les agradezco nuevamente a esta oportunidad de poder no hablar sobre este tema tan importante ¿no? para no solamente para el Perú sino para todo el mundo el planeta que necesitamos trabajar en la parte ambiental y sensibilizar a nuestros trabajadores ¿no? y bueno nos pueden encontrar en el Facebook como forestsoil.com.pe en nuestra página web en el Facebook también como forestsoil y bueno a través de de los de mi correo ¿no? gelopez arroba forestsoil.com.pe cualquier cosa cualquier asesoramiento con mucho gusto ¿no? o ayuda para eso estamos ¿no? para darnos la mano y las pocas experiencias poderlas compartir ¿no? exacto muchas gracias ingeniera Gladys gracias a ti y nos despedimos esperando que haya sido de provecho este programa de entrevistas a nuestros seguidores y extendiéndoles la invitación para un nuevo programa y sin dejar de decir mi pyme ponte en acción y saludo saludo a a a a a a a ¡Suscríbete!